Hola, bienvenidos a Deporte Espectacular, vamos a hacer ahora una edición de un unboxing vamos a abrir un artículo deportivo bastante interesante, son unas mancuernas ajustables al peso que van desde 5 libras hasta 50 y según el manufacturador y la información en la página de internet todo lo que tienes que hacer es girar la varilla o la barra, la que sostienen las pesas y se acabó ajustas el peso y le das lo que tengas que hacer, entonces hay bastante información en internet hay muchas marcas, hay diferentes marcas, evidentemente la gran mayoría de las mancuernas son ajustables en sí mismas porque le quitas un tornillo, quitas los discos, le pones los discos, el asunto es que tienes que quitar, poner a veces tienes que incluso traer una llave para atornillar y desatornillar y ajustar todo para que no se te caiga al momento de hacer el ejercicio, entonces estas pues esa es la gracia, que no ocupas nada solamente necesitas hacer, ajustar, poner las cosas en donde van, las pesas y la barra, giras y se acabó entonces el producto y la empresa es Core Home Fitness y el producto en inglés es el Twist Lock Dumbbells que son las mancuernas, vamos a empezar entonces, aquí tengo mi super navaja profesional entonces pues con mucho cuidado, niños no lo vayan a hacer, si son adultos pues háganlo con cuidado igual vamos a darle aquí, los primeros navajazos el producto por cierto, te lo venden en un set y no te lo venden por separado, no te venden una sola mancuerna tienes, ordenas el set y evidentemente te mandan un par de mancuernas, no te mandan uno solo vamos a abrir una caja que supongo que es exactamente lo mismo en la caja inferior vamos a tener acá nuestra super cámara aérea que ustedes están viendo, estamos haciendo un poco de trampa pero ahí está, a ver, vamos a darle la bienvenida a nuestro ayudante estrella a ver, hola ¿cómo estás? ¿cómo estoy yo o cómo están ellos? no pues, tú ah sí, muy bien, a ver y ustedes también ayúdame entonces a quitar aquí lo que hay que quitar wow, qué buena introducción es la base, quítale la bolsa a ver, para acá, ajá, muestra la base oh, ingeniero, guayesey muy bien, entonces, a ver, quédate ahí con la base a ver, ayudante esto parece un problema para ayudante en la cual no puede resolver problemas técnicos a ver, entonces tú, eso está en la que arriba cortamos por un momento a menos de que tenga que salir todo completo no, no puede ser bueno, ¿sabes qué? parece que sí tiene que salir todo completo bueno, a ver, señorita interventora vengase a ayudar entonces, por favor porque esto se puso interesante aquí vienen los puñetazos ya está saliendo la técnica del volteado de piña no sé qué es eso y ya salió espérate, espérate porque está de cabeza entonces lo vamos a lo vamos a regresar ok entonces perro vamos a cortar cada mancuerna pesa 50 libras que son un poquito más de 20 kilos así que hay que tener cuidado porque estas cosas realmente están pesadas muchas gracias ahí está entonces por fin sacamos el cartón tenemos ya ahora lo que lo que es las los 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 discos los discos es la palabra que más ok entonces muy bien esta es la barra este es el centro de la mancuerna y si se fijan tiene un lado superior que es el que te indica el peso que estás sosteniendo en este caso indica un 5 es 5 libras llega hasta 50 en incrementos de 5 ¿qué significa? 5 10 15 ay yo pensé que no ibas a saber muy bien yo no sé nada entonces exactamente 5 10 15 hasta 50 entonces y aguántame las cartitas entonces este esta mancuerna no funciona sin la base correcto entonces todo el mecanismo es la barra junto con la base si ustedes de repente se emocionan y dicen ah si yo tengo mi mancuerna y y quieren quedarse solamente con la barra y las y las y los discos y tienes la base por alguna razón no funciona es todo el set completo entonces necesita el aquí la barra también tiene unas pues unos unas ranuras que son las que se van a poner aquí ok pero primero se ponen los discos ok entonces hay que guardar lo importante hay que poner esto ok entonces vamos a hacer algo vamos a a ver ayudando no 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 espérate vamos a sacar los discos de el empaque también vienen en una super bolsa que no aguanta nada no estaba pegado ok vamos a poner esto aquí vamos a sacar el otro grupo de discos está divertido está divertido esto ok vamos a hacer algo entretenado esto mero para no vernos tan paisos que es eso que no sabemos lo que hacemos pero tú fije ok perro y entonces ahí está entonces ya sacamos un set de discos son cuatro discos grandes y un disco mocho a la mitad o pequeño y por el otro lado son lo mismo lo mismo abusados que no se les vaya a caer porque amuelan los discos y amuelan el piso de su casa de paso de paso los tacos si de nuevo cuatro discos grandes o completos también ah están pegados valga mira why you say entonces están pegados estos está bien probablemente si los giras o los das mucho se separan y el disco mocho chico o mocho es famoso porque no está completo entonces ahora lo que tenemos que hacer es colocar la base a ver ponla eso entonces ahí está se supone que tenemos que poner primero los discos y se supone creo que van así a ver esto es un unboxing para principiantes si pues es la primera vez que abrimos esto ¿no? mmm déjame pensarlo ahí está entonces resulta que estas discos tienen ay tan pesadas tienen una forma en B está lo ancho y lo más angosto abajo esta es la forma en la que lo tienen que atinarle a esta ranura que está aquí al costado del bracket o del de la base entonces tienen que atinarle a la ranura y ya quedan macizos ahí bien entonces el disco mocho ese va al revés la parte plana tiene que ir con la cara plana del de los discos grandes y va para adentro esto ya es otro nivel ¿otro nivel? sí es porque es muy confuso ah probablemente por eso se ocupa un ayudanto ok entonces del otro lado lo mismo agarramos la parte tiene una parte que tiene ranura y la parte con protuberancia la parte con protuberancia va hacia la cara externa de la base de nuevo parte ancha parte angosta la parte angosta va hacia abajo y cae en su lugar excelente tú no perro cara plana hacia la cara plana de la de los discos y va para adentro así así terminas un rubro cabezas excelente mi brazo estará muy fuerte después de este episodio entonces brazo fuerte tienes que poner ahora la barra aquí con los números hacia arriba eso ahí va se supone que no tiene lado tiene cualquiera de los dos lados hasta adentro tres cosas sí cinco ah toné ok entonces aquí el ayudante lo hizo bien entra hasta el fondo y resulta que el cinco que se ve aquí esta pesa cinco entonces cuando tú lo pones y entra en el cinco y dices oh yo quiero cinco pues sí ya tienes cinco por eso sale sin peso ah si piensan en todos estos compadres entonces fíjate de aquí de arriba está en cinco si tú quieres el diez entonces agarras la barra y lo giras aquí tiene para subir de peso para bajar entonces estaba en cinco lo giro hacia allá ya estoy en diez levanto ah ajá y ya sale con diez libras de peso uuuh entonces le tengo que volver a atinar porque si no me atines entonces si de repente me pongo bien macho y digo ahora yo quiero veinte arre entonces le giras hasta que llegas al veinte vas a jalar hacia arriba y así como si nada te vas a llevar como dos platos para comer y ya tienes veinte o lo voy a intentar yo si si lo puedes intentar le voy a poner un treinta ¿treinta? si de primero no me dejan no a ver mira esto es veinte a ver compadre con dos manos y de preferencia y de preferencia no lo jales de aquí jala lo de adentro eso mmm ejercicio matotino ponlo aquí oh oh si pesa claro que pesa hasta el fondo bájale bájale a la si a quince o a diez y sácalo ahí está excelente tan sencillo que el ayudanto lo puede hacer mmm oh si mira esto mmm uno dos vengan conmigo ok tres cuatro ponlo ponlo y la última prueba es veinticinco treinta treinta y cinco cuarenta cuarenta y cinco cincuenta no hay más uy no hay más ¿eh? ¿ves? ya confirmaste que no hay más entonces este fíjate que ese es uno de los problemas que sí ahí está ya salió el hombre marcha se puso más mal cincuenta pues me traje todos los discos ¿eh? vete a flexiar en el gimnasio entonces en teoría pues haces tu ejercicio así como que un fortachón así y haces tu cincuenta y de repente quieres hacer otro otro set y dices no pues ya nada más ocupo treinta y sacas treinta y le sigues para hacer bíceps hacer hombro hacer espalda hacer lo que se ocupe entonces lo pones giras de nuevo aquí aquí se puede ver el hoyito muy bien no digas eso muy seguido en la calle porque te puedes meter en problemas no lo pongas en el video no lo pongas en el video y el cinco entonces ahí está de preferencia me imagino pues no habría que guardarlo bueno puede ser una buena forma segura de guardarlo en el cinco por si alguien lo saca sin querer y no sabe ni que está haciendo pues lo único que va a hacer es sacar la barra de lo contrario y si ustedes pues lo pueden dejar en el diez y así ya se aseguran de que todo el sistema va a estar siempre donde debe de estar quince fíjense como se trae los diez y deja el disco chico entonces este es el sistema Core Home Fitness la mancuerna ajustable Core Home Fitness no nos está pagando ni un quinto ojalá nos estuviera pagando si nos quieren pagar ya saben dónde estamos no, no saben no saben no saben ese puede ser un problema uno muy grande pero bueno es importante decirles que no nos están pagando este no es un comercial pagado este es literalmente es algo que mandamos comprar para usar aquí en la casa ahorita que los gimnasios están cerrados y no se puede hacer mucho esto va a servir este de aquí tiene la gran ventaja de que tiene discos planos y y no la protuberancia de la barra no sale entonces hay ejercicios en donde tú muchas veces estás sentado y y al y al estar sentado levantas la la mancuerna y descansas la mancuerna en la pierna en el muslo al tener este sistema discos planos esto es muy cómodo porque esto lo recargas y por ejemplo estás haciendo pecho lo levantas te lo avientas y vas para arriba a hacer lo que quieras hacer para bajarlo igual te apoyas y vas para abajo a diferencia de las otras en donde sale la barra y pones la barra aquí en el muslo y y pues de wey ajá entonces digo es algo que que puede parecer una algo muy pues medio sencillo algo que no incomoda pero ya cuando estás haciendo el ejercicio pues todo cuenta entonces este te da la facilidad de que es un disco plano y en los las revisiones y y los comentarios que hay en internet esto es importante esto es algo que los que compran este sistema lo agradecen y evidentemente pues aquí está la demostración de que es correcto de que si ayuda que no salga el disco o en este caso la barra para que sea más cómodo hacer el ejercicio cuando se ocupe recargarlo aquí y de la misma forma pues si vas a hacer algún tipo de ejercicio por arriba de la cabeza ya me pegué puedes hacerlo sin que la barra esté por ahí volando donde no debe de estar ¿cómo se pone entonces? con el número para arriba le atinamos de nuevo los discos ojalá que le atine un día con cuidado va hasta adentro lo giramos a 10 lo giramos a 5 y ahí está de nuevo nuestro sistema ya está entonces ya armamos la primera mancuerna el sistema tiene dos mancuernas es un par que está aquí en la caja de abajo pues no lo vamos a cubrir ahorita porque es el mismo o es la misma idea hay que sacar la de la caja de cartón hay que sacar todo el sistema completo hay que con la base hay que colocar los discos externos primero luego el disco el chico o el incompleto o el medio disco luego del otro lado cuatro discos el disco incompleto metemos la barra giramos y ya estamos vamos para la guerra correcto ya estamos a todo lo que da para hacer ejercicio pues ahí está este es el unboxing en deporte espectacular para hacer ejercicio espero que alguien por fin si yo me tengo que ir que fue eso eh ya voy para hacer ejercicio pues muy bien entonces es un sistema está recomendable eh lo no sé si esté disponible en México en Amazon Amazon y en esos este páginas donde venden equipo si los venden pero están muy caros eh entonces pero por lo que se ve es es eso es preferible siempre comprarlo directamente de manufacturador en la medida de lo que se pueda eh para aprovechar el mejor precio y evitar intermediarios y revendedores que siempre elevan el precio por lo demás este sistema es muy bueno ya aquí demostramos de que si funciona con los debidos cuidados esto no es una mancuerna de goma eh en donde los super fortachones en los gimnasios gimnasios agarran y avientan la mancuerna y paz revienta el 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 piso este no se puede si hacen eso con esa mancuerna van a romper el sistema van a romper su piso porque pues esto está pensado para hacerse en casa no está diseñado para hacerse tampoco o dejarlas fuera a la intemperie esto tiene que ser bajo techo siempre cuídenlas mucho les va a funcionar mucho espero que aquí en la casa esto también funcione y nos sirva para hacer buen ejercicio son pues son mancuernas son muy versátiles en youtube en internet van a encontrar decenas de ejercicios que pueden hacer para todos los músculos del cuerpo entonces ahí está muchas gracias por ver el unboxing del core home fitness de las mancuernas ajustables en el deporte espectacular nos vemos en el siguiente video muchas gracias vamos a ver